¡Hola y bienvenidos fans del VIAGAMES! Soy Levillator y estamos aquí en The Evil Within Un día más, continuando, donde lo dejamos En el anterior episodio... Matamos a la chica esta, ¿no? ¿O fue hace dos? Creo que fue en el anterior, estoy bastante, bastante, bastante seguro Que fue en el anterior Capítulo 6, perdiendo el control Hombre, ya, yo en la situación la dejaste de controlar cuando apareció el primer bicho Sí, en el anterior episodio lo último que hicimos fue desconectar un cerebro o algo así ¡Hola! Sí, desconectamos un montón de gente de un cerebro gigante, ¿no? ¿Te parecía? Sí, es esa, esa máquina que hay detrás Yo me pregunto, ¿dónde estará mi cuerpo físico realmente? Este es mundo onírico y tal Uy, o sea, ¿se ha visto a la chica? ¿Algo le ha inquietado? ¿Qué me han hecho en la cabeza? Pues... No tiene buen aspecto Debería cuidarse más Te ha metido un peine por la oreja y tienes ahora el cerebro Me apetecía jugar, me apetecía jugar Ahí Bill Wisin II Hombre, obviamente, si no, no estaría jugando ¡Eh! ¡Tengo una llave! Hay algunos abiertos Vamos a abrir uno de aquí ¡Este! A ver... Mmm... ¡Vida! Uy, mira Dos de curación Y tan mal, ¿sabes? Dos de curación Por aquí ¡Hola! Algo por aquí No, no hay periódicos Al menos nuevos Esto sí, ¿no? Ah, no Jope, vale En teoría tengo... Debe tener... Cosita de esta Para mejorar mi cuerpo 10.000, no es mucho Es que nunca tienes mucho A no ser que ahorres, nunca tienes mucho Recuperación por jeringuilla Podría mejorar la salud un poco Recuperación del sprint Daño cuerpo a cuerpo Esto me da un poco de igual Ah, puedes elegir el arma también Es que hay tanto, tío ¿Reserva? Mojamos un poco la reserva Munición de pistola Munición de escopeta Los biotos los tengo al máximo Las ganas me dan igual Jeringuillas, al máximo Vamos a mejorar la pistola Y otro de las cerillas Podría tener 30, 30 cerillas O sea, eso ya no tiene que preocuparme más de... Esto está muy bien también Y esto está genial Es que esto me da igual Pero esta... Vamos a mejorar las cerillas Por ejemplo, yo que sé Quizá no he hecho lo mejor Quizá mejorarse así... Un momento... Quizá mejorarse hasta el máximo no es lo mejor, desde luego Pero... un momento... Vale, ya está Vale, lo vamos a guardar y... Y le damos Hola Quiero guardar... Sí, lo último que hicimos fue matar a la... A la señora esta Vámonos Si, por aquí se podrá Aquí nunca hay nada Pero yo miro Si acaso... Aquí no se puede abrir Esta es la mía, creo No, no se puede abrir No se puede abrir Pues nada Ah, no puedo por aquí Ah, vale Esprime, lo tengo que mejorar Pero bueno Ah, no puedo ¿Te voy a guardar contigo? Ok Ya he guardado ¿Te cuentas algo, niña? ¿Y yo qué hago ahora? Se hunde la iglesia Se hunde el suelo de una iglesia No hay heridos Estoy asegurando que es un milagro Se trata del mayor escándalo de la historia de la iglesia El suelo de la iglesia Cedar Hill Se ha hundido durante dos horas de reforma Feligresa ha declarado que es un milagro Que no hay heridos Hay que examinar esto ¿Fotografías? Aquí estuvimos, ¿no? Esa es la iglesia esta Eso parece como una casa abandonada Una casa así derruida Un ángel Una estatua de piedra Una iglesia? La iglesia El suelo abierto Dios, ahora apareces ahí Eh, 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 eh Vuelve ahí dentro Eh, oye, cosa Ok Por cierto, la caja fuerte que hay sobre la mesa Yo tengo una figurita de... De... De Bethesda De Funko Pop De vinilo Que es exactamente igual Estoy... Abre, me puedo mover Ay, un momento Jejei No me acordaba que tenía una cosa Yo tengo una... Una figurita que es igual a esta cosa Y ahí tiene cuerpo O sea que ya sabemos lo que va a ocurrir Ah, está cerrado Ah, no Señora Uy, que ha sido ese ruido No, por favor Señora Señora Ah, me puedo mejorar Aquí y ahora Vaya Conveniente, eh Será un buen momento ahora Para ponerse a... A inyectarte cosas Ay, no me gusta esto Me va a pasar miedo He oído a alguien ahí, eh Hay alguien siguiéndome Es que la luz esta es un pedazo de mierda Ay, Dios Ay Señora Por favor Está enferma ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Eh Esto no estaba antes Esto no estaba antes Señora Me da que hicieras No Ay Y te sentaras a mejorarte 24-7 Ay, ay, ay Señora Eh, eh Míralo Es el... Es el... Es el... Es el pavo del... Es el pavo de la caja fuerte Es que sigo... Sigo grillado Sigo viendo la... Esta deformada Ay, Dios No... No quiero al señor de la caja fuerte No quiero... Ver sus secretos Está cerrado Vale ¡No! ¡No quiero! Yo intento abrirlas todas ¡No! ¡No quiero! Por favor Por favor, me había librado de la chica Ahora el otro no Es el Leslie, ¿no? Es que parece una... Vale, parece que todo esto todavía es... ¿Leslie? Sí, sí ¿Sebastián? Sí, soy yo... Tranqui... Tranqui... Tranqui, loco... ¿Sebastián? ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Madre mía! Él es el espejo todo este tiempo El personaje más importante Crossover ¡Ah! ¡Luz! ¡Dios! ¿Luz? No me lo creo... No puede ser... ¿Hay luz? Esta parece la casa que... ¿Qué habíamos visto? ¿Esto se rompe? ¡No! ¡Ey! ¡Nemasiado bonito, eh! ¡Eh! Una cosa ¡Ah! ¡Arpones! Vaya, un virote Supongo que esto es si todavía no tenías la ballesta Agonía Está aquí Pero como... No, no puede ser... ¿Cómo llegas hasta aquí sin la ballesta, sabes? ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Mía, luz! Bueno, al menos no da tanto miedo Hay un poquito de luz No hace falta que encienda el farol Me van a ver igual Ah... No hay nada... Esta era la casa que habíamos visto Quiero seguir investigando un poco De un lado para otro Para no dejarme... Nada Y coger las llaves Porque parecen guays e importantes Capítulo 6 ¡Vaya! ¿En serio? Tengo que... Me mejoraré la estamina lo siguiente, eh! Lo siguiente la estamina sin faltar ¡Ey! Cajas Seguro... Hay enemigos, eh! Aunque sea de luz Seguro que los hay Lo que no parece es que haya justo aquí Esas cajas contienen algo seguro Te dan dos balas Una por caja Nah, esta habrá que tirarlo A ver... Lo que no sé es si... Puedo tirar algo No, la caja Bueno... Ha ido bien Nada por aquí Pues nada, nos bajamos Por la escalera No somos héroes Tres cartuchos Y nada Bueno ¡Eh! ¡Eh! Si que hay... ¿Que hay? Ah... Decuración... Ah, mira, pues me voy a... ¿Cómo era? ¿Con el uno? No... ¿Con el dos? ¡Ips! Con el... Tres... Una curiosa... Un curioso... Lugar para poner la curación Pero supongo que es culpa mía al fin y al cabo ¿Cómo se abría la... Zeta? C? V... Vale, V... Con V lo... Lo asignamos... Vale... Bueno... Ah... Bueno... Vámonos... Aquí sí que va a haber bichos, ¿verdad? Un miedo... Vaya... Hola... ¡Eh! Puedo recoger... ¡Una llave! ¡Anda! Que había una... ¡Anda! Que había una cruz... Debajo de la señora... O sea... Debajo del señor este... Pero ni lo había visto... Seis balas... Gracias... Me están dando un montón, eh... Lo cual es bueno... Y malo a la vez... Había... Había una estatua de... Detrás del tío ese... Ni... Ni lo había... Ni me lo había imaginado... Le he pegado por... Por... Por el... Yo qué sé... Por el chiste... ¿Sabes? ¡Ah! ¡Ay Dios! Es verdad que ellos... Los enemigos también tienen pistolas... Por raro que sea... Ah... Que se puede abrir... O sea... Que había que ir por el otro lado... ¡Anda! ¡Mira! Mi compañero inútil... Te encuentras bien... Que al menos... Al menos se cura automáticamente... La cabeza me daba vueltas... Como si se me fuera a partir en dos... Pero ya estoy... Empezando a acostumbrarme... ¿Has visto a Kidman? No... No... De repente he aparecido aquí... Habré... Perdido el sentido... O me habré convertido... Y lo matas... Oh oh... Oh oh... Oh oh... Oh oh... Está adentro... Si por favor... Oh oh... Un señor sin... Sin mandíbula... Hay que resistir... En serio... Really? Oh oh... No por favor... Otra bomba no... Pero... Que hace ya no... Haz algo... Es que... No se... Conforme suben... En serio... Me vas a dejar en esta posición... Tan horrible... De verdad... No me puedes dejar en peor posición... Colega... Au... Espera... Es que no puedo... No me puedes dejar en peor posición... Colega... Es que... Es que... Es que... No... ¡Los quemo! ¡Eh! No, yo quería el hacha El hacha, por favor El hacha, el hacha, el hacha El hacha ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? Me tengo que curar Un momento Déjame pasar, por favor ¡No, venga ya! ¡Pero, tío! No me puedo curar ¡Oh, vámonos! He perdido el hacha, por cierto ¡Madre mía! Bueno Ha ido Ha ido mal ¿Qué voy a decir? Que ha ido bien Ha ido fatal Pero bueno En peores me he visto, ¿no? Podría haber usado una granada Es un virote congelante ¿Really? Van a caer, ¿verdad? ¡Venga, hasta luego! ¡No, por favor! ¡No! No he sido muy listo ahí ¡Pero, tío! ¡Por favor! Un momento Quiero tirar una cerilla, tío ¡Ope! ¡Uh! ¿Cómo? ¡Espera! ¡Quiero! No sé qué he hecho ¡No! ¡Ooo! Es que tío Por favor Me quemo Prefiero quemarme Si me dejas Madre mía colega Cuantos quedan Por favor Pero cuantos quedáis Si, si, gracias Es que tenéis cosas Quiero cosas Venid, venid, venid Vale, ya está Al menos la jeringuilla me la he llevado Ah, vale, por favor No se cierra Ah, vale, ahora sí Dios, que malo paso Tengo que usar granadas y rollos, tío Descarsemos un minuto No podemos seguir este ritmo Creo Creo que tenemos que largarnos de aquí lo antes posible Dat musiquita ¿Sabéis lo que significa? Y esa torre de allí Igual desde ahí podemos ver todo el terreno Por ejemplo Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí Dat musiquita, eh Hey, un espejo Aumentó Un rifle Francotirador Fusil de precisión Fusil de cerrojo Aspecto poco común Y media telescópica Parece antiguo Pero está en buenas condiciones Mávarilloso ¿Dónde me lo pongo? Que cambiamos La escopeta Por ejemplo ¿Cómo se asignaba? Era, vale R No R 2 Vale, ahora Solo tengo 5 balas de esta cosa Vale, vamos a usar la llave Anda, mira, estamos aquí Sí El que yo te diga Obedeces mis órdenes, mujer Estás aquí para otra cosa No, te callas Ey, gel 5.000 de gel Vale, vamos a mejorar algo El sprint, por favor Un poco el sprint Porque macho Solo un poquito Hay cosas que también importan Para mejorar Pero creo que vamos a por el sprint Y ya está Y el resto Lo dejamos Y lacción de sprint Me quedan 3.000 Me podría poner Daño cuerpo a cuerpo No meto tantos golpes Pero No sé ¿Por qué no? Me lo podría haber guardado Pero O más munición del rifle ¡Hola! Espera Lo hemos guardado ¿Hay algo? ¿Por aquí? ¿Alguna? ¿Algún periódico nuevo? No No parece Nada Eh, sí Quiero sobreescribir Supongo que lo que no tendría que hacer Es guardar encima O sea Guardar otra Y no sobreescribir Pero A ver Colega Tengo un rifle francotirador Con cuidado Podrían estar por todas partes Ah, vale No es por aquí Pensaba podría ser por abajo Uf Skari Aquí hay mucha gente Creo que me has visto Yo también Puede ser que me hayáis visto Como posibilidad, eh Puede ser Eh Uh Hasta luego Por favor Por favor ¿Cómo se puede tener esa vergüenza? Vale Se caen Vale ¿Cómo puedes tener esta poca vergüenza, chaval? O sea Delante Literalmente Delante No ha hecho nada No ha hecho nada Literalmente Delante Con un hacha enorme En las manos No ha hecho nada Nada Que no es que haya fallado Es que no ha hecho Nada ¿Me puedes explicar Para qué te vale la hacha? Para que la tienes Si quiera Ey, mira No, en serio No ha hecho nada Vale Vale Parece que Tirarlos Renta mucho No me pegues con el hacha Porfa Te voy a empujar Gracias 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 Dios mío No creo que diga esto Pero gracias Eh ¿Qué era? Es que no quiero gastar el hacha contigo Si puedo Uh, que hay dos Vale Uy, que me caigo Me va a ver, ¿verdad? Uuuh Soy un maestro Del disfraz No, quiero recoger el hacha Solo tengo dos cerillas De momento Eh, virotes Luego se va a liar De momento No hay mucho No hay nada No parece Eh, ¿qué es esto? Se lia algo Ah, vale Quema, ¿no? Sí Vale, ahí abajo He visto que aquí abajo Hay gel Ahora lo cogemos Primero vamos a matar A un pavo que había aquí Vale ¿Eso son virotes? ¿O eso es? O sea No pueden ser virotes Usables porque son un montón Pero, macho No sé lo que es ¡No! Lo he hecho sin querer Lo he hecho sin querer No quería hacer eso Quería hacer esto Porque he visto Eso Quizá no ha ido muy bien No ha salido como pensaba No soy bueno frangotirador Nunca Nunca lo he sido No voy a empezar a hacerlo ahora Jeje Ahí ha asomado los dos Eh, esta posi... Eh, colega No tomes esto en cuenta, eh Esta posición es para sobrevivir, eh No es por nada Es un poco Mal visto esto, perdón Te mato, te mato, te mato Me ha visto, quizá, eh Aquel de allí Quizá, quizá me ha visto A que te meta un tiro En la cabeza Es que tiene máscara Ah, bueno A ver si ha funcionado ¿Qué voy a hacer? ¿Quejarme? ¿Dónde está mi hacha? Ah, mi hacha Me hacha Me hacha Me hacha Mira, ahí hay gel Así que ahora lo cogemos Me quiero caer Ahí estamos Toda ayuda es poca, hijo ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! No la he visto No lo había pensado No estaba ni conmoción En mi cabeza, ¿sabes? ¿Que pudiera haber una bomba? Vale, también quiero ir por allí Voy a ir muy despacio, eh Aquí hay gente, seguro Vale, y esa gente va a salir Porque ni siquiera me deja abrirlo ¡Cubre! ¡Nos disparan desde arriba! ¡Uh! ¡Je, je, y vamos a morir! Estoy muerto ya, eh Me ha suído Tenemos que eliminarlas todas Para poder entrar ¡Sí, sí! Sí, sí sé cómo hacerlo Pero no me lo esperaba Y me he perdido toda la vida Y tengo un arpón en la mano Suele pasar, ¿eh? Asoma, asoma, asoma Bien Ahora podemos pasar Sin que nos acribille No hay nada que hacer Si no acabamos Con las demás armas Vamos a pillar otra ¿Qué ha hecho? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! Estoy hecho polvo No habrá solto al hacha, ¿verdad? ¿Estás bien? Eh, no Pero ¿Qué me voy a hacer, sabes? He estado peor ¡Te meto! ¿What? Ah, vale, ha sido el del hacha Madre mía, gracias ¡Ostras, gracias! ¡Jope! Eres útil ¿Quién lo iba a decir, sabes? Vale Puedo esperar a que venga un tío aquí Y entonces quemo Entonces él se quema también Soy un genio, ¿eh? Ahora pillo el hacha ¡No! No era esto lo que quería Bueno, lo has hecho tú Esto Quería deslizar el hacha contigo Au ¿Estás bien? Me quedo sin cerillas Eh, balas No sé si me queda vida Sí que me queda No sé cuántas No muchas Oye, pues el hacha Al final te es útil, ¿eh, colega? ¡Venga ya! ¡Míralo! Oye, al final es útil el hacha, ¿eh? ¿Cuántos quedan? Eso es otra Vale ¡Uf! El sigilo, ¿eh? Venga, va Oh, 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 oh Ah, vale Claro Solo me cuenta a mí Ni siquiera a mi compañero Solo a mí Oye, tú De pronto te has vuelto Absurdamente útil Es decir Eh, lo sabía Me ha salido bien Quería darle a la bomba, ¿eh? No es que le haya dado sin querer Le quería dar Madre mía ¿Cómo estás? De hecho, polvo, ¿eh? Oh Au En serio Oh, me ha salido bien Estamos en la mierda Absoluta, ¿eh? ¡Métele, métele, métele! ¡Uy! Momento Vamos a equiparnos Las granadas En el Espera En el botón Tres Ya se ha tirado Ánimo, compañero Uno Me he convertido en tornillo Madre, pues lo había hecho genial, tío Lo había hecho genial O sea, genial no Lo había hecho Pero si vas muy poco a poco Los matas a todos Desde luego No, 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 no Vale, vale, vale Sí, sí, ya te he tocado Ya te he tocado Vale, escúchame Voy a ver si puedo Tenemos que eliminarlas todas Para poder entrar Matar a Kel Antes de que abra la puerta ¿Sabes? Primero al tío este Vale, perfecto Vale, a ese No 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 he podido Sí, sí, sí Ya se ha visto Vale Vale, vamos a hacer poco a poco Otra vez Como antes Como tú eres Inmortal Y podemos ir tirando a la gente Eh, un hacha Vale, la he visto ¿Qué ha pasado? Así me gusta Poco a poco Uy 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 Ole Ole No quedan balas Ahí, quémate, quémate, quémate ¡Oh, lo que injusto! Oh, el gordo Ola, le he reventado la cabeza Al final no he ido tan bien Vale, vale, tenemos una antorcha Y tenemos un hacha Vale, vamos a usar el hacha con este Vale Ahí sube otro tío ¿Hay alguien abriendo puertas o algo? Porque, tío Parece que hay alguien abriendo puertas A lo mejor son infinitos Y tengo que cruzar En plan, rápido y ya está Como opción existe No quería hacer eso Quería hacer esto Madre mía Cuánto tarda en pillar el virote normal, ¿sabes? Uf Me cago en la leche Vale Otro que tal Tú también tienes un hacha En realidad todos Tienen un montón de armas O sea que si vas poco a poco ¿Ustedes ya están todos muertos o...? O aún quedan Hay uno aquí abajo Que voy a quemar Yo creo que en realidad son infinitos, ¿eh? Vaya Eso es un poco estúpido Ya se encargaba él Mira eso No está roto el hombre este De pronto es súper útil Yo creo que ir rápido, ¿eh? Yo creo que son infinitos Uh, hasta luego Vamos a intentar desactivar esto Nooo Buah Nada más súper estúpido ha sido, ¿eh? No me quedan vidas No me quedan... Bombas ya Buah Ah, te quiero quemar ¿Estás bien? No Pero qué más voy a hacer, ¿sabes? Vaya Vale, ¿dónde está él? Es que está aquí la bomba, ¿no? ¿O dónde? Aquí hay una bomba que es la que me ha petado antes No sé dónde está Voy a morir Vale A ver Tú Púreme Uh Oh, la he visto, tío No, o sea Mentira No la he visto Me ha pegado un virote Madre mía, tú Me ha pegado un virote explosivo Esto no... Esto hay que ir rápido, ¿eh? Parece No parece que haya que ir... Voy un poco rápido O sea, destruirlas estas, vale Pero el resto hay que ir un poco veloz Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar Por favor Por favor Hola Bien Hay que ir rápido Pero... Vale Ahora podemos pasar sin que nos acrediten No hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas Yo quería... En realidad no quería esa, pero vale ¡Ven! Vale Un hacha ha cambiado de un hacha Ha ido bien Vale, hemos abierto algo Vale, sea lo que sea Debe ser bueno Oh 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 Uh Me voy Vale Pillo la... Pillo la antorcha y te quemo Primeros auxilios Uy Que se me muere el tío este Claro, es que abajo Abajo tenemos que estar fatal, ¿verdad? Abajo tiene que haber una de peña Para el momento Que me ponga la granada En... En la 3 Uff Ha funcionado Uy, los he reventado además Vale, no es por aquí, ¿eh? Au Aquí está el espejo Me puedo ir a casa Uf, lo he matado Pero ahora luego no las uso Joder, ¿eh? Joder Uf Vale ¿Estás curado? Eh... Eh... Madre mía En serio ¿Por qué llevas armas de fuego? ¿Por qué no llevas un hacha? ¿Por qué, macho? En serio ¿Es el mejor arma del mundo? Va, es que Hemos avanzado Pero es que creo que vienen infinitos A ver si puedo abrir por aquí ¿Esto qué hace? Oh Vale, 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 vale Vale, hay muchas cosas aquí Oh, maravilloso Como me veo es inmortal Al menos en las animaciones Oh, oh Uh, en tu boca Au Madre mía Como vamos Vale, son infinitos Me cago en la leche Se estaba yendo esa puerta todo el rato Vámonos Vámonos Vale, aquí hay una bomba Vámonos Vale Arriba, 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 arriba Estoy muerto Oh, oh, oh Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No No puedo curarme No me queda para curar ¿No es aquí entonces? ¿Dónde es? ¿Pero dónde es, tío? Vale Vale, hay que ser por arriba Pero no sé Ahí creo que estoy a cubierto Vale Un poco Más o menos a cubierto estoy Es que no sé dónde He ido a mi compañero ¿Estás bien? No ¿Quieres bajar? Si me toca Me mata Creo que hay algo de todo esto Que no estoy entendiendo No, no lo veo Un hacha ¿En serio, tío? ¡Buf! Ni le he matado Madre mía, macho No hay nada que hacer, eh No, no, no No entiendo Es decir O sea ¿Pero cuál es el camino? El problema es que no sé ¿Cuál es el camino? Si lo supiera Voy corriendo, ¿sabes? Vamos a intentar ir Pasándonos esto corriendo, eh Como un gamo Tenemos que eliminarlas todas Para poder entrar Vale, yo creo que si paso de él Porque si vas corriendo No te da, eh Yo creo que no te da, eh El problema es que al matar a la primera Te abren las cosas estas Pero si no La mato Si no los mato Creo que puedo ir corriendo ¿No? Ahí Vale Entonces no hay camino Entonces no veo el camino Hay que matarlas a todas A lo mejor la gracia es... No, no puede ser Matar a los... Matar a los tíos de arriba Pero... ¡Hala! Vale, hay que quitarse de ahí O sea, me da tiempo Vale Tenemos que eliminar... Vale, creo que la pista está en que donde dice Tenemos que eliminarlas todas Para poder entrar Vale, primero lo podemos matar Y quitarnos en medio Vale, y se van cayendo Oh, 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 oh Quedado en la boca Oh, pero son infinitos, ¿verdad? Jope Es que no quiero que abra la puerta Pero probablemente alguien la abra Al fin y al cabo ¿Ves? Ahora no la han abierto, ¿eh? O sea que hay menos gente En teoría No me arriesgo a... A la bomba He matado a ese O sea que en teoría No deberían venir Solo los que... Los que había por aquí Los que había por aquí Oh, 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 oh Vale Puedo matar a este Vale Ojo Bien Es lo peor, ¿eh? Vale, ahora empieza a venir gente Vale, gracias Metele, por favor Tú eres Absurdamente poderoso Vale, ahora abres tú Vale, vámonos Espera, mi hacha ¡Mi hacha! ¿Dónde está mi hacha? Vale, vámonos Me queda uno, ¿eh? Habrá que ponerse justo delante ¡Hola! That's unfair, boy ¿Tengo vida? Creo que no Sí, sí que tengo Está mi amigo en teoría pegándose ¿Esta señora no me ha visto? Pues si no me ha visto Es maravilloso, ¿eh? Señor... Uy, señora Digo, es un señor No me ha visto, creo O sí Ya no lo sé ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Dámelo! Ahí tengo la hecha, ¿eh? ¡Qué injusto! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Jole! Vale, vamos bien Solo nos queda un pavo de estos No sé dónde está mi amigo Pero me da igual Podemos abrir estas dos puertas Hay un hacha No va muy mal la cosa Había un hacha aquí, ¿eh? Ahí No sé dónde está mi compañero Por cierto Me da miedo la bomba, ¿no? No quiero arriesgarme a... Lo estoy haciendo muy bien ahora No quiero arriesgarme a perder toda la vida Creo que el truco era eso Matar al que abre la puerta Si lo eliminas al que abre la puerta Está hecho, ¿eh? Este me ha visto, seguro Seguro me ha visto este, ¿eh? Vamos, segurísimo ¡Oh, no! ¡Ah, no! No me ha visto Pues vale Uno menos Solo nos queda un... Un franco... Un tío de las... Estas, ¿eh? O sea que... Maravilloso Dale mi hacha Vámonos Vuelvo igual Vuelvo igual Oye, oye Ah, vale Que se rompe el espejo Ni me había dado cuenta Antes también se debe haber roto No sé dónde está mi compañero Pero me da igual Porque le veo más que capaz Que defenderse solo Más que capaz De defenderse solo Vale, era la puerta, tío Era la maldita puerta Si eliminas a los de la puerta Ya está Vale, ahora estos Estos dos Tesoros Dios En serio Eh, ha funcionado Y con muy poca pérdida Dos de vida Un poco de algo Supongo que será munición Una torcha Más vida O sea, más gel verde Vale, me queda aquella, tío ¿Solo puedes elegir una? ¿En serio? Madre mía ¿No te mola desde aquí? ¿Desde aquí, quizás? No, parece que es desde delante Vale Vale O sea, solo puedes abrir una Vale, vale, vale No sé, de verdad No sé dónde está mi compañero Pero me da bastante igual Parece que se puede cuidar solo Vale, vale Vale, el problema de esto es que no tengo Bueno, pero tengo virotes Y granadas Sobre todo granadas Puedo equiparme las granadas En la 3 Vale Vamos a intentar Vamos a intentarlo, eh No, es que no llego No llega a entrar, ¿sabes? Guay, sí Sí, sí que llega a entrar No, no llega a entrar Se queda muy cerca Pero a entrar no llega Mínimo tiro una, eh A caer No, no ha valido ¿Esto es explosivo? Sí ¿Ha funcionado? Sí Ya está No No, tú no No, tú no Te odio Te odio Con todo mi alma Te odio Con toda mi alma Ahí va En serio, tío No, por favor No quiero morir aquí Me ha costado mucho Ven hasta aquí Ven hasta aquí Me quito No Me ha dado Me ha ponido en el vacío Espero, por favor Que se guarde Justo cuando se han cerrado las puertas Porque si no Creo que me pego un tiro Espero que se guarde Vale, no queda ninguna Vale, vale Guay Ah, no queda ninguna Vale, guay Ostras, guay Puedo hasta explorar un poquito Y tener a mi amigo Que es que no sé qué ha hecho mi amigo En toda la partida Nada, supongo Me llevo un hacha No sé qué ha hecho mi amigo En toda esta run Que me he hecho Porque no he hecho nada Eh, ¿puedo volver a encender esto? Y abrir la otra Pues eso es como romper las reglas Oh, no funciona Qué absurdo No me gusta este juego Cero Me pongo un cero Que será mejor El hacha o el fuego Yo creo el fuego Pero Ah, que no vas a bajar Ah, muy bien ¿Qué? No te mola No le he dado Bueno Tampoco lo esperaba Tampoco te he dado Tampoco lo esperaba Es muy rápido Vale 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 A explosivas Una eléctrica Puede venir bien ¡Se meto! ¡Se meto! ¡Oh, oh! A ver si esto funciona ¡Uf! En la boca ¡Uf! Es que tiene unos huevos este hombre De pasar a mi lado sin inmutarse Pero unos huevazos En serio, me ha hecho gracia Ha pasado a mi lado sin inmutarse ¡Uf! ¡Qué nervioso me he puesto, tío! ¡Qué mal lo paso en este juego! ¡Ah! Esto no es nada ¡Ah! Ya, gracias Esperas un momentito, por favor Que me ponga, al menos, la escopeta Eh... en el 3... vale Se oye... se oye un espejo ¡Quiero llegar a ese espejo! Y lo dejamos aquí ya, eh Estaba atascado por esto Sí, sí, ya lo he visto Diario Sebastián Castellano 17 de mayo de 2006 Han pasado 8 meses desde que Mira y yo Nos casamos Y tú, pequeña Lili Es el resultado de nuestro amor ¿Qué ganas tengo de que... ¿Es una hija? ¿Qué ganas tengo de que pase... Bueno, sí, el segundo juego es de una hija Me acabo de acordar de golpe ¿Qué ganas tengo de que pase estos dos meses para conocerte? Aunque debo admitir que estoy asustado En mi trabajo ¡Ay! Bueno, pues nada Lo hemos pasado Nunca sabemos más Ah, lo voy a dejar aquí Ahora guardo y me cojo... Me mejoro pues así ya Pero nada Lo dejamos próximamente más Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!